Esta mañana se ha iniciado la semana clave en el procedimiento judicial del caso Polop, que juzga a siete personas acusadas del asesinato de Alejandro Ponsoda en 2007, hace ya 13 años. Esta semana concluye las sesiones donde se practican las pruebas y el fallo quedará en manos de los nueve miembros del Tribunal del Jurado. Comienza la recta final en el caso del asesinato del alcalde de Polop, ocurrido en 2007. Esta semana concluye la práctica de las pruebas aquí en la Audiencia Provincial de Alicante. La semana que viene el jurado deliberará sobre los hechos probados y quedará visto para sentencia. Este ha sido un caso con mucha bronca por el perfil de algunos de los acusados y de los testigos. La acusación particular señala que muchos testigos no se atreven a ratificar la declaración que prestaron en la fase de investigación, porque podrían estar siendo coaccionados. No, lo que pasa es que los testigos tienen mucho miedo. Están declarando con mucho miedo, con una memoria muy selectiva, se acuerdan de lo que quieren y mucho a preguntas del fiscal y mía no se acuerdan. ¿Eso por qué? ¿Cree que están coaccionados? Porque tienen miedo, tienen miedo. ¿Porque están coaccionados? Sí, sí. Porque hay miedo al entorno de Juan Cano y a Juan Cano. La abogada de uno de los presuntos autores materiales del crimen relata que a su defendido lo señala el testigo protegido por celos y por venganza. Luego el testigo protegido no me supo contestar una pregunta muy importante, que era en qué momento se enteró que mi defendido había tenido alguna relación sentimental con su novia. O sea, su novia la había engañado con Robert Franek. Dijo que tenía hasta tres novias que después se ha desvelado que es mentira. Yo creo que nombró a Robert Franek simplemente por despecho. Entonces no existe ningún dato objetivo que mi cliente haya participado en este crimen. Pues espero que el jurado dicte un veredicto de no culpabilidad respecto a mi defendido que es Robert Franek. El miércoles se escuchan las grabaciones telefónicas aceptadas en la instrucción. El jueves y viernes es turno de los alegatos finales de las partes. Y el próximo lunes el objeto del veredicto recae en los nueve miembros del jurado, que tendrán dos días para deliberar y decidir sobre la culpabilidad o no de cada uno de los siete encausados en este caso.